Bienvenidos a la última cápsula del primer módulo en donde veremos materiales y cómo utilizarlos. Así como existen diferentes tipos de caligrafía, también existen diferentes materiales con los que podemos trabajar. En primer lugar les voy a hablar sobre la pluma medieval. Esta es una pluma de inmersión. Este tipo de plumas no contienen tinta. Para ello utilizamos aparte, por ejemplo, una tinta china y se llaman de inmersión porque se sumergen en esta para poder agarrar la tinta y así escribir. Se puede sumergir la pluma cuantas veces queramos y sea necesario. Ahora les mostraré la pluma de vidrio. Al igual que la anterior, es una pluma de inmersión. En este caso estoy utilizando una tinta más líquida para que pueda quedarse en la parte de la punta de la pluma y así escribir. Con este tipo de pluma no es necesario sumergirla tantas veces en la tinta, ya que esta se queda en la punta y se puede escribir más. La siguiente que les voy a mostrar es una pluma flexible. Esta tiene la capacidad de que a medida que yo haga presión, se abre para poder generar estos trazos gruesos. Y como las dos anteriores que ya les he mostrado, también es de inmersión. Es decir, que se sumerge en la tinta para poder escribir. Como ya saben, la caligrafía es escribir. Así que para ello podemos utilizar un lapicero como este o hasta un lápiz. Ahora enfocándonos en los plumones para hacer caligrafía moderna, tenemos este de aquí que es de punta pincel. Existen diferentes tamaños de plumones de punta pincel. Este de aquí es de una punta pequeña. Es decir, que nos dará trazos pequeños. Por otro lado, tenemos este de una punta muchísimo más grande. Por ende, nos darán trazos más gruesos y palabras más grandes. Por último, les mostraré los plumones de punta cónica. Se llaman así, ya que su punta es similar a la de un cono. Con estos plumones se pueden trabajar también las letras de caligrafía moderna. Ahora, ¿cómo sujetamos los plumones? Muchas veces no nos salen bien nuestras letras porque agarramos mal los plumones. Entonces, yo les quiero dar un tip. Siempre que vean la marca de la tapa del plumón, van a sujetarlo desde ahí. Ni muy cerca a la punta, ni muy lejos. Este tipo de punta es flexible. Así que a medida que hagamos presión, esta se va a doblar un poco. No tengan miedo porque vuelve a la normalidad. Y para ello, está creada. Esto ha sido todo por este módulo. Y nos vemos en el siguiente, en donde entraremos a la práctica. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! y